Hola, ¿cómo estás? Yo soy Lorena Canto, soy la coordinadora del servicio de monitoreo de operaciones de comercio exterior y consultora de consorcio jurídico aduanero. Bueno, en esta ocasión yo te voy a hablar acerca de la sexta resolución de modificaciones para las reglas generales de comercio exterior para 2018. Así es, todavía seguimos en las resoluciones y modificaciones de las reglas de 2018. A grandes rasgos simplemente van a modificar dos reglas y vamos a tener varios cambios en diversos anexos de estas. Bueno, pues vamos a empezar con la modificación a las reglas tal como nos lo indica el decreto. Bueno, este decreto para empezar se publica en diario oficial el martes 7 de mayo, así es, el martes pasado ahorita ya entró en vigor, entonces pues ya es necesario hacerle caso a lo que viene. El primer cambio que tenemos es en la regla 1.414 que nos habla acerca de la sustitución de los agentes aduanales. La 1.414 lo único que se va a modificar va a ser la fracción quinta y la fracción sexta. En la fracción quinta nos va a indicar que el agente aduanal podrá solicitar su retiro ante la dependencia indicada y la fracción sexta nos dice que va a ratificar su retiro. Para la primera fracción, que es la quinta, va a solicitar su retiro a más tardar el 20 de diciembre del 2019, todavía tenemos ahí unos 7 meses de colchón, y para ratificar su retiro se va a hacer hasta el 20 de febrero del 2020. Entonces, bueno, parece todavía queda casi un año, así que quienes estén en esta posición de sustituir al agente aduanal, bueno, es importante que ya empecemos a ver todo este papeleo. La siguiente regla que hablamos del mismo tema, que es de la sustitución del agente aduanal, va a ser la 1.417, se modifica el primer párrafo y lo único que nos va a decir es, si tú ya cumpliste con solicitar y ratificar tu retiro, no te preocupes, simplemente se te va a dar un oficio y con este oficio tú vas a decirle a la autoridad, ya lo recibí, aquí lo tengo y nos vamos a evitar de todos los demás trámites. Lo voy a leer textual, dice, podrán presentar escrito libre ante la ACAJA, que es la dependencia que se encarga de estos trámites, a más tardar el 20 de febrero del 2020, confirmando la notificación del citado oficio e informando su renuncia expresa a continuar con el trámite previsto. Es decir, bueno, pues no vamos a tener ningún problema o vamos a tener que hacer más papeleos. Bueno, las siguientes modificaciones van directamente a los anexos de las reglas. Como bien sabemos, el mes pasado, a finales del mes pasado, se modifica la tarifa de importación y exportación. Entonces, bueno, pues va ligado a lo que vamos a ver a continuación en los cambios de los anexos. Como bien sabemos, se hace cambio en la tarifa para los sectores de calzado, textil y confecciones. Y es justamente lo que vamos a ver. Se van a modificar el anexo 10, el anexo 17, anexo 21, anexo 28 y anexo 30. Para el anexo 10, que es de sectores y fracciones arancelarias, se van a eliminar aproximadamente unas 10 fracciones arancelarias y se adicionan, como puedes ver en pantalla, entre 20 y 30 fracciones. más. Se adicionan al apartado A de padrón de importadores de sectores específicos. Como puedes ver, todo es del sector calzado. Anexo 17, se eliminan las fracciones arancelarias de igual forma, sector textil y sector calzado. y se adicionan otras más. Es esta una pequeña presentación para que puedas ver qué fracciones y si tú dices, ay, yo entro dentro de esas, bueno, pues para que vayas tomando en cuenta qué se está adicionando, qué se está eliminando. Y como ya lo habíamos mencionado en cápsulas anteriores, nuestra recomendación siempre es, y en este momento lo sigue siendo, reclasificar mercancías si tú importas calzado, textil o del sector de confecciones para que el día que te toque un rojo la autoridad no te meta un gol. Entonces sí es importante que tengas en cuenta esto. Para el anexo 21, seguimos con el sector calzado, se eliminan muy pocas fracciones arancelarias. Me parece que son ocho fracciones arancelarias las que se eliminan y se adicionan otras más. Para el anexo 28, este anexo hace referencia a las empresas que tienen un esquema de certificación. Aquí de igual forma eliminamos fracciones de textil, de productos de confección y de igual forma se adicionan más de estos dos sectores que acabo de mencionar. Y por último, el último cambio que nos da la modificación a las reglas generales es el anexo 30. El anexo 30, como bien sabemos, se trata de las marcas nominativas y mixtas que mercancía está llamada a cumplir con el registro de la marca. De igual forma, para el capítulo 61 y para el capítulo 62, nos están adicionando y eliminando las fracciones que estamos viendo en pantalla. Así es que si tú importas calzado, textil y confecciones, debes de echarle un ojo a este decreto porque ya está en vigor y te recomiendo otra vez reclasificar tu mercancía. Y bueno, pues espero que esta cápsula haya sido de mucha utilidad. La verdad es que no hubo cambios mayores en esta última modificación, que esperemos sea la última. Y si tú tienes alguna otra duda, no dudes en llamarles. Que tengas un excelente día.